Hola que tal amigos santos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión en particular hablaremos acerca de como podemos comprimir una imagen sin perder tanta calidad, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video. Comencemos. Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás, las imágenes en la actualidad son completamente necesarias y es que con estas podemos transmitir alguna información, alguna idea, alguna emoción, etc. Y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de cómo editar imágenes, los mejores programas para esto, etc. Pero en esta ocasión en particular queríamos aprender acerca de cómo comprimir imágenes sin necesidad de utilizar algún programa. Y es que déjame decirte que en la actualidad, gracias al avance de la tecnología vas a poder hacer esto sin ningún tipo de problema. Y de una manera bastante rápida. Para esto simplemente vas a dirigirte a tu ordenador y una vez acá en tu computadora supongamos que vamos a comprimir esta imagen. Como puedes ver si nos venimos a las propiedades esta imagen tiene aproximadamente 417 x 626 píxeles y tiene una profundidad de 24 bits con un peso de 271 kilobits. Y lo cierto es que si quieres comprimirlo basta con dirigirte a tu navegador y acá vas a buscar una web llamada I love image. Vas a ingresar a esta página y como puedes ver tiene diferentes herramientas como por ejemplo comprimir imagen, redimensionarla, recortarla, convertir a JPG, convertir desde JPG, editarla, ampliarla, eliminar fondo, pixelar cara, etc. Tiene muchísimas herramientas que son completamente gratuitas. En este caso vamos a elegir la opción de comprimir imagen. Ahora simplemente vas a seleccionar la imagen que quieres comprimir que en este caso era esta y le vas a dar donde dice abrir. Automáticamente te va a aparecer la imagen o las imágenes que has agregado. Luego simplemente le das en comprimir imágenes y esperas a que el proceso termine. Como puedes ver en este caso de 271 kilobits ha pasado a 83 kilobits y por lo general déjame decirte que suele mantener una calidad bastante buena ya que como ves en pantalla se siguen viendo los detalles, etc. Y de hecho si nos venimos al escritorio y comparamos ambas fotografías que en este caso esta es la antigua y esta es la comprimida puedes ver que tiene la misma resolución pero ahora en profundidad de 8 bits por lo que su peso se ha reducido muchísimo. Como pudiste ver es bastante sencillo comprimir las fotografías sin perder tanta calidad aunque déjame decirte que por lo general al momento de comprimir una fotografía esta va a tener menos calidad pero la idea es que tenga la mejor calidad posible con el menos peso por lo que hay aplicaciones en línea como esta que te ayudan muchísimo y te dan un excelente resultado. ¿Y tú? ¿Pudiste realizar este procedimiento de comprimir una fotografía? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.